Son fuegos artificiales. No jugas, mía, si son fuegos artificiales, es obvio. No seas malo, siempre me tratas mal. Mirá, alguien me viene a haber mandado una serenata. Ah, ¿estás segura que es para vos? Uy, si no, ¿para quién va a ser, Fernanda? Maritza, esto va dedicado a vos, con todo mi corazón. Mía, esto es para ti, con todo mi alma. Y cuando él se brilla con realista, el prodigio de amar es su... ¿Y? ¿Y? ¿Sí? Y... ¿Te gustó la serenata mía? Sí. Esto lo hicimos para demostrarles que las amamos mucho. Y que somos capaces de hacer cualquier cosa por ustedes. Sí, cualquier cosa. Bueno, no nos merecemos algo por la sorpresita, ¿no les gustó? Sí. Sí, obvio, obvio que sí. No, yo te dije que no. Yo te dije que no. ¡Tomenos que se merecen! ¡Pará, pará! ¡Tomenos que se merecen! ¡Pará, pará! ¡Digna vos también hay para vos, eh!